Infinity Q50, sistema multimedia Infinity InTouch, órdenes vocales, navegación. El sistema de órdenes vocales permite realizar varias funciones. Tiene un funcionamiento correcto. En la pantalla superior se visualizan las opciones disponibles. Puede interrumpir los mensajes de voz y decir un comando de inmediato si pulsa el botón Hablar. También puede usar los botones del volante Subir, Bajar para seleccionar un elemento de la lista que se muestra. Diga o seleccione un comando. Navegación. Navegación. Diga o seleccione un comando de navegación de la lista que se muestra. Dirección. Dirección buscar en España. Diga el nombre de la ciudad. Valdemoro. Mostrando elementos coincidentes. Diga o seleccione un número de elementos de la lista que se muestra. Uno. Uno. Diga el nombre de la calle, incluidos el prefijo y el sufijo si se conocen. Por ejemplo, North Main Street. María Moliner. María Moliner. Diga el número de domicilio. Ningún número de domicilio. Ningún número de domicilio. Desea calcular itinerario o ajustar posición. Calcular itinerario. Calculando itinerario. Teléfono. Diga o seleccione un comando. Llamar Loren. Llamando Loren KM77. Puede interrumpir los mensajes. Marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diga el siguiente grupo de dígitos. O bien, diga marcar. O bien, diga cambiar número. Marcar. Marcando. Enviar texto. Enviar texto. Diga un nombre de contacto almacenado en la agenda del teléfono móvil. Noelia. Enviando texto a Noelia KM77. Diga o seleccione un número de elementos de la lista que se muestra. Siguiente. Página siguiente. Diga o seleccione un número de elementos de la lista que se muestra. Seis. Seis. Estoy en un atasco. Diga o seleccione enviar. Enviar. Enviando. Estoy en un atasco. Ah, Noelia KM77. Audio. Puede interrumpir los mensajes de voz y decir un comando. Audio. Audio. Diga o seleccione un comando de audio de la lista que se muestra. USB álbum. USB álbum. Diga el nombre del álbum. Fin de año. Reproduciendo fin de año. En este caso, la reproducción comienza, pero en la pantalla solo se muestra el nombre de la primera canción. iPod, todos los artistas. Mostrando iPod, todos los artistas. Utilice los controles manuales para continuar. Puede interrumpir los mensajes de voz y decir un comando de inmediato. Fuente FM. Reproduciendo FM. Otras funciones son, por ejemplo, conocer la posición actual, acceder a la información del tráfico o a las aplicaciones que informan del consumo. Compete intervención. Letra. Fuente FM. Beep favourite. Gracias.